Gracias, presidenta. ¿Cómo va a lograr la evolución de los salarios en el último año en la Comunidad de Madrid? Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señoría, usted me pregunta por la evolución de los salarios en el último año y usted sabe perfectamente que para poder hacer un análisis riguroso de la evolución de los salarios hay que tomar en consideración un periodo más amplio. Por eso, lo que yo le digo es que desde el inicio de la crisis, el salario medio en Madrid ha crecido un 10%. Este es el objetivo, crecer, y le puedo asegurar que estamos poniendo en marcha todos los recursos necesarios para hacerlo. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Le pregunto por el último año porque usted suele decirnos que de lo anterior usted no es responsable. No basta con señalar que se crea empleo para afirmar, como usted suele hacer, que vamos en la buena dirección, sin detenerse en la calidad del mismo. No pocos datos confirman la precarización del empleo madrileño y uno de ellos es la evolución de los salarios. Madrid es una comunidad con un gran potencial económico. Esto nadie lo discute. Por eso no es razonable que el empleo que se cree esté tan mal remunerado. Según la agencia tributaria, uno de cada cuatro asalariados madrileños percibió en 2015 unos ingresos salariales iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional. Más de 700.000 trabajadores tuvieron un salario bien por debajo de los 600 euros al mes y es nuestra obligación recordarlo. Asimismo, en el último año, el número de trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo se ha incrementado en 30.000 personas. Además, el aumento de la desigualdad salarial afecta sobre todo a los colectivos más vulnerables, jóvenes y mujeres. Joven y mujer es sinónimo de doble precariedad. Y no olvidemos la enorme brecha salarial de las personas con discapacidad o capacidades diferentes de la comunidad que llega al 25%. Esta devaluación salarial ha generado pobreza y exclusión social. Hemos de apoyar el incremento del salario mínimo, ya que contribuiría a una redistribución de la riqueza más justa y a una calidad de vida más digna. Hay procesos que usted puede activar. Su gobierno debe influir en la calidad de los salarios a través de políticas que impulsen sectores que generen buenos empleos, como la industria. La recuperación de la que le oímos hablar se sustenta en un modelo productivo que ha demostrado ser obsoleto y que es preciso cambiar. También cabe dar instrucciones a la inspección de trabajo, con medidas adicionales para controlar las horas legales, las ilegales, que suponen un abuso en la jornada laboral y la falta de remuneración de las horas extraordinarias. No es buena salida de la crisis sustentarla en un modelo de competencia basada en los bajos salarios y en la sobreexplotación de la mano de obra. Creemos en un modelo económico sostenido en la pujanza de la productividad, con empleos de calidad, en lugar de rebajas salariales unidas a la precariedad laboral. Ninguna comparación, ninguna, puede usted hacer las que considere, ninguna ocultará ni aliviará la situación de tantos madrileños viviendo con salarios lamentables, más aún en una comunidad rica y cara. Señora presidenta, eso no es flexibilidad, es simple e injusta desconsideración. Muchas gracias. Gracias, señor, por favor. Señora presidenta, su turno de palabra. Muchas gracias, señoría. Mire, señor Gabilondo, según la encuesta de costes laborales del INE, entre 2006 y 2016, es decir, durante una crisis económica durísima, el salario medio en la Comunidad de Madrid ha crecido un 10%. En 2015, el salario medio todavía ha crecido un 1,7% y, además, en ese mismo periodo, los madrileños han ganado 2,7 puntos de poder adquisitivo. Y es verdad, es verdad que en el último año, que es el que usted trae aquí, el dato es peor, eso es verdad, pero lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid es exactamente lo mismo que ha ocurrido en otras siete comunidades autónomas, tres de ellas, por cierto, gobernadas por el Partido Socialista. Pero, mire, señoría, a pesar de todo lo que usted está diciendo, yo creo que lo verdaderamente importante es destacar el hecho de que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma de toda España que tiene los sueldos más altos. Los trabajadores madrileños son los mejor pagados de toda España. Este es un dato objetivo y, además, mire, lo son en una proporción que no es pequeña. No es pequeña porque los sueldos de los madrileños están un 18,7 por ciento por encima de la media nacional. Y somos los madrileños, junto con el País Vasco y con Cataluña, las tres únicas comunidades autónomas donde se superan los 2.000 euros de coste salarial. Estos son los datos. Ahora, le voy a dar la razón en una cosa. Los salarios siempre pueden mejorar. Es más, los salarios deben mejorar, tienen que mejorar. Pero, señoría, creo que usted coincidirá conmigo en que lo que verdaderamente sería un desastre sería quedarse sin salario. Coincide conmigo, ¿verdad? Pues, mire, señoría, eso es precisamente quedarse sin salario lo que ocurrió en España cuando gobernó el Partido Socialista, que tres millones y medio de españoles se quedaron sin empleo. Y, señoría, señoría, ¿sabe usted, además, cuándo se produjo la caída más brutal de los salarios en Madrid? ¿Sabe cuándo fue precisamente? Justo entre 2010 y 2011, periodo en el cual usted era ministro del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que fue el artífice de esa hazaña. Señoría, ¿de verdad me pide usted que apliquemos su modelo productivo? ¿Me lo está pidiendo en serio? Pues, ¿sabe que le contesto que no lo vamos a aplicar? Su modelo productivo, socialista y fracasado, demostrado que ha fracasado, no lo vamos a aplicar. Muchas gracias.